500 años, encuentro de dos culturas, es momento de conmemorar Después de numerosos intentos del imperio azteca por tomar la república de Tlaxcala Este decide cerrarle todo tipo de comercio, Hernán Cortés y su ejército ofrecen a Tlaxcala unirse en contra de los aztecas Parte de este pacto resultó de la unión de algunos hombres de Cortés con mujeres tlaxcaltecas, formando así una nueva nación La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Cállate! 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 Es como si estuviera dentro de mi cabeza. La luna camina toda la noche, ella se esconde detrás de aquellos árboles. La luna camina toda la noche, 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 la silomal y luna camina toda la noche, la luna camina traía a la montaña, ella se lesorta entonces, ella se lesa, llegas así, llegas así, llegas así, llegas así. Así que adelante ¡Hacedlo! 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 ¡Hacedlo!